Un menor de 4 años identificado como Juan Felipe Felizola, quien había sufrido un accidente de tránsito el pasado 5 de septiembre, murió. Los hechos por los que perdió la vida este menor se originaron luego de que cayera de una motocicleta en movimiento. Debido a esta situación, sufrió politaromatismos en distintas partes del cuerpo, por lo que tuvo que ser remitido de urgencia hasta un centro médico de la capital del Cesar, en donde se originó su deceso. Un impacto de bala fue suficiente para que un joven de 23 años perdiera la vida en la vereda Las Casitas en Curitichón de Valledupar. Luis Javier Ruiz Díaz Garcés había protagonizado una discusión con otro hombre mientras departía en un establecimiento comercial, al parecer por temas pasionales. Hasta una vivienda de la urbanización Las Marías tuvieron que arribar miembros del cuerpo de bomberos de Valledupar luego de que se originara una conflagración. Según los propietarios de la residencia, al parecer un comprensor que habían adquirido hace poco tiempo, sería lo que desató el incendio, que dejó como resultado una camioneta parcialmente quemada, al igual que gran parte de la vivienda. Un joven de 25 años, identificado como Yari Martínez Castillo, oriundo de San Alberto Sur del Cesar, murió luego de que a bordo de una motocicleta colisionara con la parte posterior de un vehículo tipo camión. Los hechos en los que perdió la vida este joven se habían originado en la vía que de Aguachica conduce al municipio de San Martín.